Que tu presencia ande conmigo donde quiera que yo vaya Es lo que quiero yo, sin lo que anhelo yo Que tu presencia ande conmigo donde quiera que yo vaya Es lo que quiero yo, sin lo que anhelo yo Si tu no vas, yo tampoco iré Si tu no me acompañas, yo quieto estaré Y si tu no vas, yo tampoco iré Si tu no me acompañas, yo quieto estaré Si tu no me acompañas, yo quieto estaré